En lo que podría ser el último día de audiencias públicas en la Cámara de Representantes y después del testimonio del embajador Sondland, quien confirmó un arreglo entre Estados Unidos y Ucrania, los testigos de hoy contribuyeron a aclarar el escenario de la política extranjera estadounidense en el país de Europa del Este. David Holmes, consejero de Asuntos Políticos de la Embajada Estadounidense en Ucrania, confirmó haber escuchado la discusión telefónica entre Trump y Sondland del 26 de julio, porque, dijo, el presidente hablaba muy fuerte durante la llamada. El embajador Sondland respondió que sí, estaba en Ucrania, y continuó diciendo que el presidente Zelensky ama su trasero. Luego escuché al presidente Trump preguntar, ¿entonces va a hacer la investigación? El embajador Sondland respondió que la va a hacer, y agregó que el presidente Zelensky hará cualquier cosa que le pida que haga. Holmes confirmó que Sondland le dijo que a Trump le importan las grandes cosas que lo benefician, como la investigación sobre los Bidens, y confirmó que los ucranianos, con o sin bloqueo de la ayuda, sentían la presión de la Casa Blanca. Entretanto, Fiona Hill, ex experta de la Casa Blanca sobre Rusia, rechazó categóricamente la hipótesis de que Ucrania interfirió en las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos, y dijo que es una narrativa ficticia perpetrada por los rusos. De hecho, Hill advirtió sobre Rusia. En este momento, los servicios de seguridad de Rusia y sus representantes se han preparado para repetir su interferencia en las elecciones del 2020. Nos estamos quedando sin tiempo para detenerlos. La Casa Blanca, entretanto, emitió un comunicado sobre las audiencias del jueves, diciendo que los testigos dependen en gran medida de sus propias presunciones, suposiciones y opiniones. Las audiencias públicas terminaron hoy, aún no se sabe si ocurrirán otras. Los demócratas no excluyeron la posibilidad, pero muchos creen que ya las pruebas son suficientes para establecer un juicio político. Además, como afirmó la líder Nancy Pelosi, los demócratas no lucharán en las cortes para citar a miembros clave de la administración como el secretario Mike Pompeo o el ex consejero John Bolton. Mitch McConnell, líder de los republicanos en el Senado, dijo que si el juicio llegará allí, ellos estarán listos para enfrentarlo. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.